El programa AMA consiste en acogida a los adultos mayores de las calles. Estas son una de las medidas que el señor presidente el 27 de febrero dispuso para reubicar a los abuelos que están en las calles abandonados. El protocolo que vamos a agotar es, se ubica, se identifica al adulto mayor, se traslada a un hospital, el hospital lo estabiliza y luego entonces ese abuelo o abuela es trasladado al centro en San Cristóbal.